Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando que a una nueva Navidad La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de año nuevo y Navidad La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de año nuevo y Navidad Faltan cinco para las doce, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera, en las noches de año nuevo y Navidad Una linda viejecita que me espera, en las noches de año nuevo y Navidad Faltan cinco para las doce, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de año nuevo y Navidad Faltan cinco para las doce, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá A las doce, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi mamá Faltan cinco para las doce, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi mamá Hoy me cerro tuya a mi, se hermana, se hermano cuera Naimei, güey, hendi, becuerá, anda, güey, ay, eterey Y triste con años nuevo, con años peitristeve Vamos ver el cero, gami, güey, se sube, se hace té Vamos ver el cero, gami, güey, se sube, se hace té Vamos ver el cero, gami, güey, mantése, pura jeira, llévale Ay, totalmente lo bebe, se maite y oaje Música Música Si Dios quiere a ti la Virgen, año que viene a mi ser Música Ay, esa peisa, gente, muere, pendeje, güey Ay, puta, pendeje, feliz Año que a jugo, oaje, vos Si es en mi nave, o pecuevo, se no vas a ver Música Navidad, año nuevo, de igual, mi amor pasada Música 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 Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Me vengo a ver, el cuerpo y con el go Música Año nuevo yo quiero pasar con Canigüay a la sabana Música 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 Y con la sonora dinamita, bailemos hasta la mañanita Primera noche de enero yo me felicite bien, primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperéis Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperéis ¿Cuándo esté la luna iluminada? Seguro que me tenéis ¿Cuándo esté la luna iluminada? Seguro que me tenéis Y me vas a tener sabroso Como a ti te gusta Con la sonora de la mitad Con la sonora de la mitad